Las movilizaciones para exigir a los dirigentes mundiales un mayor compromiso para frenar el calentamiento global tuvieron su epicentro este domingo en París, donde incluso se produjeron disturbios entre manifestantes y policías. Pero hubo otras marchas en capitales como Sidney, Jakarta, Londres o Madrid. En Londres se concentraron más de 50.000 personas, un récord de participación para la capital británica con respecto a otras convocatorias sobre cambio climático. En Sidney se concentraron al menos 45.000 personas portando pancartas con lemas como no hay planeta B o solidaridad a escala global. En Madrid 20.000 personas, según la organización, salieron este domingo a las calles de la capital entre Cibeles y Sol. En Berlín se dieron cita unas 10.000 personas y en Roma secundaron la marcha unas 20.000 personas. También hubo movilizaciones convocadas en Sao Paulo, Ciudad de México o Nueva York. Exigimos a los gobiernos que en la próxima cumple del clima en París se pongan de acuerdo para defender los intereses de la población, facilitando el cambio de modelo, comprometiendo medidas de transición justa que aseguren empleo de calidad, asegurando la protección de los países y personas más vulnerables y librándonos así de las peores consecuencias del cambio climático.